Tuve un encuentro con la Universidad del Litoral en Santa Fe, exactamente sobre el tema magallánico. Y después de ese encuentro de actividades, la idea era de visitar los lugares donde, como Puerto San Julián, donde se dieron los eventos que cuenta Pigafetta en su diario. He visto bastante, he visto la reconstrucción del NAO, del NAO Victoria. Y esta mañana con la armada hemos dado una vuelta por la bahía hasta llegar a la playa Pigafetta. Fue un muy lindo recorrido de dos horas. También me acompañó el historiador Walker a dar un paseo hasta la tumba de Sol, todo el circuito de la costa. Y esta mañana a las 9 he dado un encuentro en el Colegio de María Auxiliadora, con los jóvenes de 15, 16 años, hablando del viaje de Magallanes, de lo importante que es Puerto San Julián. El tema despertó mucho interés, porque muchos de ellos no sabían lo importante que fue San Julián en la historia de la primera vuelta al mundo. Y no solo relacionado con el siglo XVI, sino lo importante que es la Patagonia hoy en Europa. El encuentro, ya tenemos 10 años, que venimos en Argentina cada año, y también los argentinos viajan a Europa. Son objetivos distintos, cada universidad tiene su proyecto, puede ser ciencias duras, puede ser historia, sociología, etc. Por lo que refiero a mis intereses, yo soy profesor de literatura, exactamente es ver los lugares donde se dieron los acontecimientos de los cuales habla Pigafetta, primer objetivo. Segundo, toda la literatura sobre Patagonia. Lo que me interesa es estudiar exactamente el diario de Pigafetta, y ver los lugares del cual habla Pigafetta, si corresponden a los lugares geográficos de los cuales estoy viajando. Hasta ahora hay muchas coincidencias, así que no inventó muchas cosas, sino que hizo una descripción detallada de los animales, la naturaleza, el entorno, también el encuentro con los tehuelches. Bueno, todo eso me parece muy interesante. Del libro hasta la realidad. Escribir un libro titulado Los lugares de la memoria, en el cual Puerto San Julián va a tener un buen capítulo.